¡Hola! ¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Niki Cupá Estamos aquí de regreso una vez más con Monster Pillage para todos vosotros Y esta vez es la última ruta la cual podremos disfrutar al menos por ahora Hasta que definitivamente tal vez se haya terminado el juego O demás de las circunstancias de que cada vez va quedando menos con los días y ese tipo de cosas So, for all of you to know, el único que queda ahora por conocer un poco más Ya que hemos visto básicamente a todos los monstruos es Runan Y muchos de ustedes estaban deseando de hecho ver a nuestro Runan, el acción ¿Quién lo habría dicho? Pues bueno, por fin ha llegado el momento de ponernos manos a la obra y conocer a este mamón El ganador, la cosita guapa esta vez de esta ruta Es una cosita guapa que nos ha estado apoyando muchísimo también A ver, no es el nombre exacto, claro está La verdad es que no podría darle de hecho el apodo exacto por el nombre de usuario que tiene Pero me ha pedido que le ponga el nombre de Shasha Así que efectivamente ya a partir de ello lo sabrá Enhorabuena, aquí está la ruta de Runan just for you Bueno, también para las cositas guapas que lo disfruten Pero bueno, de cualquier manera Vamos a continuar entonces y ver ahora si es realmente tan sundere como aparenta No tenía mucho plan para hoy Termina paseando por el mercado de la villa Todos lo llaman un mercado pero es más como una condición de caridad A veces la guild hospedaría cosas de caridad Donde daríamos ropa, comida y cosas necesarias Aquellos afectados por una calamidad nivel monstruo Con todos aquí solo teniendo lo que quieren y escribiéndolo Parece tan extraño para mí Pero si tus únicos clientes son la gente de la villa Y no pueden realmente ganar a través de la villa Realmente no hay razón para pagar Prefer ¿Eso quiere decir que no tienen Zenny? Quiero decir incluso en intercambio Eso sigue siendo útil Quizás solo los intercambiadores son los que lo manejan Busco en mi bolsillo buscando por un Zenny Es una cosa buena que siga teniendo algo de dinero en mi mochila Cuando caí de ese alcantilado Aunque no tienes tu medalla Pero eso lo recuperarás con el tiempo Don't worry Supongo que también es mi culpa que estuviera llevando mucho Zenny en mi primera quest Ahora la mitad de ellos se ha ido Oxidándose bajo la cuenca de un río ¿De qué estoy hablando? Aquellas monedas no se oxidan O al menos no he visto una ¿Alguno de las tiendas tiene desde aquí de hecho aceptan mi Zenny? Déjame probar eso Corría hacia uno de los puestos y... ¡Gah! ¡Oh! Inmediatamente caía hacia el suelo golpeando una dura pared ¡Gah! ¿Esa voz? ¿Runan? ¡Che! Mira por dónde vas Una parte de mí ya esperaba que él no estará feliz Lo siento Pero supongo que Berle siguió haciéndome un poco feliz Él se arrodilló para recoger lo que parecía ser como un montón de jarrones vacíos Aquí, déjame ayudarte Tú mismo Siempre mostrándose duro, ¿eh? Recogí el jarrón y lo admiré Mirándolo más de cerca, estos son los mismos jarrones usados para almacenar la jalea del deseo Una vez que obtuve todo, los dirigí hacia el enorme dragón anciano Creo que esos son todos ellos Lo siento Si tú quieres arreglarlo por mí, ayúdame a llevar estos ¿Eh? Tú causaste este accidente, así que tú lo limpias ¡Ya lo hice! A menos que tuvieras otros planes hoy Ah, no los tengo No puedo decir si estoy siendo chantajeado o engañado Decidí solo dejarme llevar por ahora y seguir a Runan de regreso a su puesto Yo soy Dar, yo soy Dar Así que, ¿dónde pongo estos? Solo en esa caja de ahí Él parece estar concentrado en algo más Dejé los jarrones con un clic asegurándome de que no se romperán Ahí están ahora Gracias Él parece estar concentrado en algo Miro y parece que él solo está contando las moras individualmente ¿Qué estás haciendo, Runan? Necesito contar estas moras para saber cuántos jarrones de jalea puedo hacer ¿Tú haces tu propia jalea del deseo? Por supuesto que hago la mía propia Las mías son diferentes aún así Añado mi propio sabor especial Eh, sabor especial Porque eso suena raro Y no seguro para el trabajo Wey, ¿qué quieres decir? Oh, añado otros sabores Oh, eso no me ayuda a comprender Tengo que deletreártelo ¿Qué hice? Las moras del deseo tienen un gusto dulce Pero también un poco de acidez Si lo tratamos como azúcar y brinagre El sabor puede ser ignifugado por algo más ¿Eso tiene sentido? La fruta en sí ya es muy versátil Así que añadir sabores adicionales podría hacerlo incluso mejor El sabio me pidió Me preguntó si puedo tratar de añadir nuevos sabores a la jalea Dije que podría ser bueno Dijo que podría ser bueno para el intercambio No sé mucho sobre el mundo exterior Pero escuché que esto es muy popular Como lo típico de agarrar una bebida Weas y luego hacer varios sabores de ello Ya, es muy típico Recuerdo algunas camas Alguna cama y desayuno Que han estado sirviendo jaleas del deseo Como un tentempié En cualquier momento que visitaría una nueva villa o ciudad Casi, casi siempre tendrían estas disponibles El sabio dijo que la idea vino del líder mercader No sé sobre los detalles de por qué aún así Si tuviera que tomar una suposición Quizá esa causa de más variedad Supongo que es el suplemento y demanda La jalea se está volviendo más popular Así que quizá hacer nuevos sabores pueda mantenerla Dime, ¿cuál es tu sabor favorito? ¿Mi sabor favorito? Solo responde la maldita pregunta ¡Guck! ¡Oh my God! ¿Por qué tengo tantas opciones? ¿Por qué tengo tantas opciones? ¿Por qué tengo tantas opciones? Me estoy... Ok, 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 ok Voy a... Voy a... Voy a tratar de repasar Todas y cada una Hasta que encuentre La que definitivamente Es lo que necesito Ok, parece ser que en verdad No importa tanto Then fucking God Únicamente parece que al menos Runan se quedará con el sabor En un inicio Que realmente Te guste bastante And that's... And that's the deal Parece que no es un mayor asunto Al menos por ahora O que sea algo para tener en cuenta Al menos looks like it Vale, entonces A ver Generalmente En mi caso diría que me gustan bastante Los sabores como Salados Y ese tipo de cosas Y no lo pone aquí Pero tal vez con un toque de picante Al menos en my case Pero voy a andar suponiendo Que quizá el dulce Es una opción aquí Me gustan los sabores dulces Dulce, ¿eh? Suponiendo que te... Estoy suponiendo que tienes un gusto Por el dulce No diría eso Supongo que los dulces Solo me hacen sentir feliz A veces Y es un sabor Que siempre estaré comiendo A esta runa Recordará esto Al menos tú eres bueno en algo ¿Qué? ¿Qué quieres incluso decir por eso? Siguiendo órdenes Honestamente No puedo decir Si este hombre Está jugando conmigo A este punto Así que ¿Por qué estás incluso aquí? ¡Tú me pediste! Bueno, podría también preguntarte Esto Preguntarte sobre esto Abrí mi mochila Bueno, mi bolsa Y saqué Algunos Zeny Y se lo mostré a Runan Oh Él ahorró la moneda de mi mano Y empezó a inspeccionarla Volteándola en su garra Así que esto es como se ve el Zeny Él me dirigió la moneda de regreso Pero él parece un poco redundante Realmente no usamos Zeny aquí ¿El líder mercadet ya te contó esto? Por favor Tú pareces más interesado en ello que yo Él lo hizo Pero él estaba ocupado Y quería preguntaros Sobre vuestra opinión en esto Desde que tú realmente quieres saberlo La mayoría Si no fuera por todos nosotros aquí Nunca veríamos un Zeny Como algo valioso ¿En serio? ¿Tú me estás llamando un mentiroso? ¿Sabes que no lo estoy? Lo que quiero decir es que Esta es la primera villa que he visitado Que no usa ninguna moneda Eso es raro ¿Somos los raros? De cualquier manera Quizá esto será De cualquier manera Quizá esto será más fácil para ti de comprenderlo ¿Cuál es el uso de... ¿Cuál es la utilidad de estas monedas Si no podemos usarlas? Ninguno de nosotros puede salir Y ninguno de nosotros puede usar esto en nuestras vidas Mayormente estará recolectando polvo aquí en la villa Pero sé que el líder mercader Y los intercambiadores feline Tienen su propio almacenamiento de monedas Porque son útiles para ellos Ya veo No estaba seguro sobre ello antes Pero ahora tiene sentido Desde que la gente de la villa Nunca puede salir Y nadie alguna vez aquí intercambia con monedas No hay punto en dar a los mercaderes algún Zeny Supongo que subestimé Como una villa está planeada Gracias por responder Runan continuó contando las moras No estaba seguro de lo que decir ahora Así que supongo que solo empecé mirando hacia su stock Realmente no me di de cuenta antes tampoco Pero hay otras cosas que son... Que solo comida aquí también ¿También tienes decoraciones aquí? Las decoraciones son gemas poderosas Que dan al poseedor algo de nivel de habilidad o resistencia Oh, estas Ninguno de nosotros realmente las usa Supongo que siguen siendo útiles para los felines Ni siquiera sé por qué las tengo Hmm Quizá puedas usarlas en la cocina ¿Cocinar? Vosotros los humanos coméis esto Quiero decir, no estoy juzgando, pero... ¡Eso no es lo que quise decir! ¡Ja! Él totalmente lo sabía también De cualquier manera Hay algunas decoraciones que pueden... Que podrían probablemente ayudarte Quizá algo que pueda absorber calor para cocinar en fuego ¿Flambeado? ¡Sí, eso! Creo Hmm Oh ¿Ah? Él pensó en algo, creo Él se ve más profundo en el pensamiento ahora Bueno, la guión nos urge de usar decoraciones Si alguna vez nos encontramos en una situación difícil Las más importantes pueden ser hechas en talismanes Déjame mostrarte Esta cosa pequeña Le dirigí a Runan el talismán A la vez que lo inspeccionó con sus gigantescas manos Usando sus garras para recogerlo Los talismanes tienen efectos diferentes Dependiendo de la decoración en ello Este da una esencia que es solo percibida por monstruos Pero en vez de atraer su atención Esto en su lugar ayuda a ocultar nuestra presencia ¿Qué? Yo, ah... Probablemente podría haber explicado eso mejor Decorativos añadidos Creo que entiendo lo que quieres decir aún así ¿No sería eso hacer trampa? ¿Hacer trampa? ¿Ese es un sí o un no? Pero bueno No te me pongas así de agresivo ¿Qué le digo? No es trampa para nada Supongo que no puede ser... Supongo que puede ser considerado como trampa también No sé ¿Cómo se maneja un sundere? Guardado siempre es la solución No es trampa para nada Al menos en my case No creo que sea considerado hacer trampa Incluso en el mundo exterior En orden para que sobrevivamos Necesitamos hacer uso de cualquier cosa que tengamos a mano No creo que sea hacer trampa Pero quizá puedes llamarlo como... ¿Ser práctico? ¿Práctico? Sí Así que si uso estos decorativos No tendrá ninguna consecuencia Quiero decir sí Bueno Piensa sobre ello Si tienes la habilidad de llevar gafas cuando nadas para ver en el agua Estaría... ¿Tú estarías bien? Sí Lo mismo con la cocina Supongo que la única vez en la que tú no deberías estar usándolos Es durante una competencia quizá ¿O si tú te pusieras de acuerdo en no usar ninguna otra herramienta? Ya veo Gracias Sasha Pero no te acostumbres a ello No lo haré Sí Menos mal Menos mal Eso lo aprecio Bueno Solo regresa la próxima vez ¿Ah? Quiero cocinar algo para ti la próxima vez ¿Qué dijiste? ¡Nada! ¡Gak! Solo regresa cuando puedas Ok En serio No tengo nada que decir cuando se trata de este tipo Necesito visitar al sabio ¿Quieres que vaya contigo? ¿Ah? Quiero decir Lo siento No hay necesidad Necesito hablar con el sabio en privado Oh Aún así Gracias por salir ¡Por supuesto! Pinche Sundere Me cago en la madre Que lo parió Ronan rápidamente terminó todo Y fue directamente a la casa del sabio No tenía mucho que hacer hoy Así que solo decidí hacer algo de paseo sin rumbo Supongo que no hay mucho que hacer de hecho Cuando se trata de estar en una villa desolada Ahora comprendo por qué todos aquí se sienten tan aburridos Cuando se estaba haciendo tarde regresé a casa Como de usual El creado me saludó de regreso y me dio algo de comida Rica, rica comida Antes de que vaya a dormir debería tomar notas Ok, supongo que por hoy salí bastante con Ronan Déjame ver Ta-ta-ta-ta-ta Ronan Eso debería bastar Y hora de dormir Otro día más Vale Supongo que incluso ahora Con más fuerza podremos ver por fin el punto de vista Poniéndonos a favor de Ronan En este caso cuando llegue el siguiente día Me pregunto qué debería hacer hoy Ok, dejando esa parte Oh no y Ronan para nada en el día 5 Vale, ok, ok Ha pasado otro día Día 6 Creo que tiene sentido después de todo O sea Literalmente vamos a tener un día So tasty Literalmente vamos a tener un día en el que ya Josephiel Ahí está de hecho Ronan Let's freaking go ¿Qué es lo del asunto? Si no me equivoco Yeah That's right Aquí estamos ahora Esto es lo típico Esto es lo mítico Que ya hemos visto en algún punto Pero claro Desde el punto de vista de Joseph La otra vez nos pusimos del lado de Joseph Claramente y Cosas bonitas pasaron Ya lo saben Pero ahora mismo Estamos yendo por Ronan A full Entonces vamos a preguntarle a Ronan Vamos a ponernos en su situación Ronan ¿Qué quieres decir que es su culpa? ¿Qué es lo que él hizo? Este cabrón me mintió y ¿Mentirte? ¿Por qué obtendría haciendo esa mierda? Joseph Deja a Ronan hablar primero Este estúpido pepinillo me dio fruta podrida Oh ¿Qué? No te di fruta podrida Te dije de usarla cuando llegaras a casa Es demasiado puñeteramente tarde ahora Usé lo último de mis ingredientes en esa tanda No es mi culpa que fueras olvidadizo Entonces tú entraste en mi casa Veo lo que sucedió ahora Ya pretty much Vale Pretty much esto es lo mismo Pero a fin de cuentas nos pusimos como un poco más de lado de Ronan en este caso So I guess it's fine En ese aspecto Vale bien ¿Qué debería hacer hoy? Ronan se nos está pasando muy rápido Mayday Ayuda Día 7 Ok Vamos ahora con Ronan Una vez más De hecho el siguiente día va a ser ya lo de la catarata What the hell Menos mal que tenemos más días para Ronan Si no este weón se nos pasaba tan rápido como Jim Ayer fue demasiado frenético incluso para mí Aparte de sentirme un poco escocido Mis oídos se sienten como que están pitando Después de escuchar a aquellos dos gritándose el uno al otro ¿Fue esta su primera pelea o algo? Yo estoy bastante seguro de que si alguna vez escucho esto en un bosque Los cazadores podrían investigarlo Podría también comprobar como está Ronan Él podría culparme o algo Pero él parece amable Además con Rigi ahí creo que Joseph estará bien Me pregunto donde está Ronan ¿Su puesto quizá? Él no está aquí aún ¿Debería solo esperar por él aquí? ¿No se molestará? Quiero decir Él es un sundere Hasta el juego de por sí lo dice O al menos actúa como uno A veces ni siquiera sé si a él le gusta estar conmigo o... Él podría de hecho estar con el sabio Por lo que sé de ayer Ajá ¿Qué? ¿Robando de nuevo? ¡Ey! No robé nada antes si tú lo sabes Así que esta vez lo estás Eso no es lo que quise decir ¿Dónde estuviste? ¿Qué pasa contigo? Ah... Supongo que estaba preocupado por ti también Después de lo que... De que tú y Joseph peleasteis ¿Lo estás? ¿Por qué no lo estaría? Tú te veías adolorido ayer también Pero no sé cuándo traer... No sé cuándo traer el tema Estoy aquí para ayudar, ¿sabes? Así que puedo siempre al menos ser un oído para ti El sabio ya me contó lo que necesito hacer Así que... ¿Qué es lo que él dijo? ¿Tú quieres saber eso también? Tú puedes contármelo o no Puedo solo ir a casa si tú quieres hacer lo que tú quieras Espera Sunderé Sunderécito Sunderécito ¿Sí? Yo... Yo... Si te comportas podría considerar tu ayuda Cocinar es un trabajo serio ¿Cocinar? ¿Me vas a ayudar o no? Si tú lo dices ¿Qué necesitamos hacer? Vayamos a mi casa ¿Ah? A cocinar No tengas la idea equivocada ¡No lo estaba! ¡Espera! Dios santito Es... Es demasiado Sunderé por mí Rulán agarró unas cuantas cosas de su puesto Y lo colocó en su bolsa Entonces él empezó a caminar lejos Creo que él sabe que él quiere que le siga Para que... Así que puedo decir que él está caminando más lento Rápidamente le alcancé hasta que llegamos a su casa Así que esto es donde cocinas, ¿ah? Está realmente limpio Bien, lo todo ordenadito Así es como Kiros le gusta dejar la cocina generalmente Mirando hacia ello más de cerca Parece como que esto era... Fue justo limpiado esta mañana Estate agradecido de que te traje aquí No... No es como que quisiera que vinieras a visitar o algo Sí, seguro Nunca puedo ganar con este tipo No lo intentemos Ni siquiera lo intentemos Rulán empezó a caminar alrededor Y recoger unas cuantas cosas de sus man... De sus man... De estanterías, perdón No sé por qué iba a decir mangas Boles, cucharas y otros objetos Con los que no estoy familiarizado Si tú vas a ayudarme, lava tus manos No... Seguro Permanecí al lado de Rulán Y empecé lavando mis manos Con la vasija de agua que él dejó ahí para mí ¿Por qué él está mirándome? ¿Necesitas algo? Sigue lavando Vale Su mirada no se apartó A la vez que seguí lavando mis manos Una vez que había terminado Busqué por la toalla Pero de repente la agarró ¡Ey! Tú vagamente las lavaste Aquí ¿Qué? Rulán permaneció detrás de mí Presionando su pecho sobre mi espalda A la vez que él agarró mis manos Y empezó guiándome La comida necesita ser preparada Con manos limpias Las manos sucias Mientras se preparan Solo harán a la gente ponerse enferma Lo siento Mira Las puntas de tus dedos Vagamente se han lavado Él presionó su pecho más duro Sobre mi espalda Y siguió lavando mis dedos Él interactuó los suyos Con los míos Mientras se aseguraba De que es acariciado apropiadamente Una vez que él ha terminado Él quitó el jabón con agua limpia Después de un rascado final Él dio un resoplido Confirmando que está completo Gracias Si tú estás aquí para ayudar Hazlo bien Sí ¿Ah? Me siento algo tocando en mi espalda Es eso ¡Ey, Runan! ¿Tienes algo entre nosotros? No puede ser No puede ser, mamón De repente fui empujado delante Casi golpeando mi rostro contra la pared ¿Qué estabas planeando? ¿Qué estás? No te des la vuelta Pero te mataré si lo haces Vale Fue su... ¡Oh my gosh! Trae saliva y sentí mi cuerpo de repente poniéndose caliente ¿Esto quiere decir que él está interesado en chicos? ¿Como yo? La madre que me hizo Pero hacía falta que fueras tan violento, mamón Puedes darte la vuelta ahora Ok Me doy la vuelta y vi a un nerguigante avergonzado delante de mí Su mochila de lado estaba cubriendo sus pantalones frontales ¿A quién crees que engañas? Así que... ¿Qué estabas haciendo? Ya Runan caminó de regreso a su lugar antes Y continuó haciendo los preparativos Él entonces me dirigió a un bol de frutas Usa ese cuchillo para pelar la piel de eso Y no te apuñales O a mí No voy a pasar a través de eso de nuevo ¿De nuevo? Será mejor que tenga cuidado No quiero saber Seguro a ello Las frutas salvajes solo crecen en cañones e incluso desiertos Tienen una piel muy dura pero también un gusto muy dulce A veces cuando viajaríamos por el desierto Nos refrescaríamos con jugo de fruta salvaje Pero a causa de su escasez Solo lo colocamos para vender Me pregunto lo que él está haciendo con estas Son bastante raras Así que no estoy seguro de si debería ser el que las esté manejando Después de un rato Mayormente lo pasé siendo el asistente de Runan Él seguiría sin mirarme Pero supongo que solo me sentí demasiado abrumado Después de lo que sucedió Una vez que había terminado Le dirigí lo que él necesitaba Y me dijo de esperar por un rato Después de unas cuantas horas Hecho Aquí Oh, gracias Él me dirigió algo de pan Y lo que parece ser jalea de moras del deseo Pero el olor es diferente comparado a lo que estaba tomando para desayunar Añadí algo de mi gusto especial Cierto Por favor, di algo diferente que eso Gracias por la comida Agarré un pedazo de pan Y lo mojé con la jalea No, cerré y tomé un bocado ¡Es dulce! El momento en el que lo mordí Mi boca inmediatamente se llenó con un sabor fructífero y dulce ¡Recordó de veras el sabor! Tomé otro gran bocado y dejé los sabores rondar de nuevo A la vez que continué comiéndolo Sentí unos grumos de fruta salvaje que se balancean con el dulzor del sabor Nunca he probado algo como esto antes, mucho menos en jalea ¡Es increíble, Runan! ¡Tú eres increíble en esto! Recuerde que te gusta el dulce La fruta salvaje vino en mente cuando dijiste eso ¡Estoy feliz de que lo recordaras de veras! Tú será mejor que estés agradecido de que lo recuerde Tú ahora me lo debes ¡Seguro! ¡Si quiere decir comer esto cada día! ¿Cada día? ¿Ah? No, nada Te empaqueté algo para tomar de regreso Tómalo y vete ¿Puedo ayudarte a limpiar al menos? No, no Deja esto hacia mí No quiero arruinar las cosas que coloqué Ok Agarré la botella de jalea que él hizo Y la coloqué en mi mochila ¿Por qué estás haciendo estos, por cierto? El sabio me pidió de probar un nuevo sabor Él dijo que él no está seguro de si los humanos y los otros wiverianos Si las... Perdón Si las pupilas gustativas de los wiverianos y los humanos son diferentes de las nuestras Así que debería pedir tu opinión mientras lo pruebo No me importa probar Tu cocina sabe genial Pensaré sobre ello De cualquier manera, ve a casa Ok, ok, te veré entonces Esa sonrisa Esa sonrisa Le di a Runan una última despedida con la mano y dejé su casa No estaba seguro de si a él le gusta estar conmigo al principio Pero ahora creo que a él le gusta mi compañía Pero cualquier cosa que sucedió antes fue algo ¿Él realmente se siente eso hacia mí? Tengo que admitir que él es guapo, ardiente incluso Pero realmente no debería saltar aún La última cosa que quiero es ser aplastado por un erguigante Y no en una buena manera Sin importar lo que Supongo que tengo una nueva jalea para comer cada desayuno No puedo esperar a probarlo mañana Ahora viene el momento divertido chicos Capítulo 2 entramos Ya Perfecto Lo que quiere decir Día de la catarata Y con Runan Vale, de acuerdo Pasemos lo que ya conocemos Ya Here we go De cualquier manera la verdad es que ha venido muy rápido el momento O sea Incluso con nuestro peque aquí Con el último Con el que estuvimos Llevó algo de rato llegar a este puesto Nosotros vamos a llegar literalmente al asunto de la catarata Ya inclusive Y no sé si este bastardo tiene hasta el día 11 Algo me dice que sin embargo él sí tiene hasta el día 11 Pero bueno Vamos a tratar de disfrutar del día Disfrutemos todos juntitos Vale De lo que va quedando del juego Ya ¿Es arriesgado para mí preguntárselo a Runan? Es arriesgado Runan solo se siente un poco picudo hacia mí Sé que él es todo zundere y cosas Pero no puedo evitarlo excepto gustarme por ello también Me pregunto cómo se sienten sus cuernos A este mamón le gusta que le pinchen Tengo que sentirlo en un punto Pero él realmente se siente fuerte Incluso seré capaz de tener otra oportunidad de tocarle Pero bueno Ya que me andas pensando Sasha pervertido ¿Se puede saber? Vale Vamos hacia Runan a pedirle Oh Me gusta definitivamente el toque violeta ahora para todo el juego Yes Una vez que había terminado de empaquetar algunas cosas para atraer Me dirigí directamente hacia el mercado para buscar por Runan Hoy parece estar un poco más ocupado de lo usual Traté de buscar alrededor por Runan Solo en caso de que él no esté en su puesto ahora mismo Bueno, no le veo en ninguna parte cerca Sé que quizá él está en su puesto No, aquí tampoco Me pregunto dónde está Usualmente él estaría alrededor del mercado a esta hora Él fue hacia el sabio Hey ¿Qué? Ok, respira, hijo Tú vas a desmayarte más duro que un feline en el desierto Lo siento ¿Runan está aquí? No creo Le dije ayer que estaré teniendo sus plantas hoy ¿Plantas? Peticiones de la gente de la villa Si las tengo en mi granja, las envío Runan pidió por algunas plantas medicinales Porque él dijo que quería experimentar algo Ah, supongo que eso tiene sentido Pero ese hombre siempre pierde rastro de todos los demás Cuando él está tan concentrado en su cocina ¿Sabes sobre su cocina? Aparte del sabio, Runan es uno de los dos Que hace estas jaleas del deseo para que nosotros intercambiemos A mí... No me gusta la otra tanto ¿La otra? Olvídate sobre ello Puedes dejarte pasar por su casa Y decirle que acabo de dejar todas sus plantas aquí Él necesita recogerlas pronto Porque esto... Esto sea necesario Si no, no las añade en agua Ok Cuento contigo, hijo ¿Con qué demonios me puse de acuerdo? Supongo que quería hablar con Runan De cualquier manera Esto de hecho me da una excusa Si él se vuelve completamente sundere sobre mí Muchas gracias, Joseph Si recuerdo correctamente Esto es donde Runan vive Runan Olivi Vamente recuerdo porque estaba bastante... Fui bastante acelerado hasta aquí ayer para comenzar Bueno, no hay utilidad en estar aquí afuera Runan ¿Estás en casa? Aguarda Ah, genial Él está en casa Me preocupé por un segundo ahí para ser honesto No sé mucho sobre la vida de Runan aún Así que supongo que realmente no sabría dónde ir en siguiente lugar Después de unos cuantos minutos más La puerta se desbloquea hacia el rostro cansado de Runan Shasha ¿Qué estabas... ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? Runan Es en medio del día ¿En serio? Agh ¿Algo sucedió? Solo no tuve algo de sueño la última noche Y ni siquiera pienso que es tu culpa Ni siquiera piensas que es tu culpa No, no lo estaba Bien ¿Por qué es tu culpa que esté tan cansado ahora mismo? ¿Ah? ¿Qué demonios hice? ¿Tres frases y ya estoy siendo regañado? Quizás mejor si dejo a Runan descansar por un rato De cualquier manera Estaba buscándote por todas partes ¿Qué? ¿Qué quiero decir? Joseph me dijo que él dejó tus plantas en tu puesto ¿Plantas? Ah, mierda Olvidé que pedí eso ayer Ahm Si no hay nada más Debería dejarte descansar un poco Tú debes estar realmente cansado Realmente quiero salir con él hoy Pero creo que es más saludable si él consigue algo de sueño Espera ¿Sí? Desde que tú pasaste a través de todo ese problema Buscando por mí Si quieres podemos hablar más Pero no tomes esto de la manera equivocada Esto es solo yo diciendo gracias Y cierto ¿Tenías algo en mente? ¿Tienes prisa? Solo soy maldita mente paciente O vete si quieres Runan parece como que está luchando Para pensar en lo que hacer Debería incluso contarle sobre la catarata Do it No lo dudes más Me pregunto si puedo vocalizarlo en alguna manera Ahm Me pregunto ¿Qué? Oh Acabo de recordar algo Que el criado del sabio me contó antes Hay una catarata en el río Y podemos comprobarlo Puedo pedirle al sabio por permiso Si podemos nadar ahí Hay una mentira Por supuesto Desde que él ya me contó que puedo Escuché sobre eso Pero ¿Por qué el criado te pidió de comprobarlo? ¿No es eso el trabajo del líder mercadez o el jefe? Oh No estoy seguro Puedo preguntarle al sabio cuando tenga permiso Será divertido ¿Podemos solo nadar alrededor o algo? Vale Pero solo porque estoy dispuesto a pedirle al sabio en mi cuenta Lo prefiero de esa manera No quiero sab... Tú no quieres saber que el sabio ya me dio permiso Lo siento Runan Bien Porque estoy muy ocupado y necesito tener mis plantas Tú serás mejor que estés en la casa del sabio cuando haya terminado Ya voy a ir ahí Nos vemos más tarde Pinches un derito Le di un suspiro y caminé a la casa del sabio No me di cuenta de ello antes pero estaba caminando rápido también Supongo que estaba demasiado emocionado Siempre lo estás cuando se trata de estas rutas Pequeño protagonista en este caso de Sasa ¡Ey! ¿Por qué te tomó tanto? Pensaba que fui rápido Solo tuve una pequeña charla con el sabio Que ya hemos visto una vez y no necesitamos volver a repasar Pero puede ser bastante premonitorio con algún final malo Eres afortunado de que acabo de llegar aquí ¡Entonces no te hice esperar! Así que... ¿Qué es lo que el sabio dijo? Él dijo que deberíamos solo seguir el río Y deberíamos ser capaces de llegar a la catarata ¿Y solo somos nosotros dos? Sí, solo nosotros dos por ahora ¿Qué? No es como que quería esto o algo ¿Quieres ir o no? Vale, vale, podemos ir ¿Trajiste una toalla o algunas ropas? Sí, conseguí algunas en mi mochila Pero no esperes que las comparta contigo Traje las mías propias, está bien ¿En serio? ¿Sí? ¿Por qué estás ahí de pie? ¿No vas a guiarme por el camino o algo? ¡Ya! ¡Sígueme! ¡En serio! ¡Qué encanto puedes ser! Caminé delante de Runan asegurándome de que él está siguiendo Él permaneció en silencio a la vez que caminamos Pero él no estaba gruñendo o tanto comparado a antes Usualmente cuando él gruñe creo que él quiere decir algo Mirando hacia el suelo puedo también ver unos rastros frescos Parece como que alguien ha estado caminando a través de aquí varias veces ahora Haciendo una pequeña carretera Una pequeña carretera No sé por qué me daría de cuenta Obviamente Garu, Geralt y su equipo estaban inspeccionando el área y comprobándola Miro de regreso hacia atrás y hacia delante Y me doy de cuenta de que Runan parece estar acercándose más y más a mí No sé si solo estoy demasiado tenso Pero creo que estoy empezando a sentir este calor contra mí Huele un poco terrenal Conozco mi olor realmente bien y no creo que huela tan mal ¿No es así? Entonces si no soy yo es... Runan ¿Es tú? ¿Es tú, buddy? Giro mi cabeza y miro hacia Runan Quien ahora estaba justo detrás de mí extremadamente cerca y mirando hacia mí ¿A qué estás mirando? Runan ¿Hueles eso? ¿Oler? La nariz de Runan se retuerce como un palmute Oliendo el área No parece como que él se dio de cuenta Él bajó su cabeza y olisqueó de nuevo Runan inmediatamente se movió hacia atrás y olisqueó su ropa y brazos ¿Tú, tú? ¿Qué hice? Olvidé ducharme hoy, ¿ok? Acabé de despertar cuando tocaste a mi puerta Así que no tuve tiempo de bañarme Ya veo Quiero decir, él puede probablemente tomar una ducha bajo la catarata Pero está seguro Supongo que puedes solo lavarte en la catarata para quitar el olor Pero tú deberías probablemente lavarte cuando llegues a casa Los baños nocturnos son mi absoluta cosa favorita Solo se siente realmente pacífico Hay una catarata, ¿verdad? Podría también usar eso ¿Tú no quieres decir ¿Ocurre algo malo con eso? ¿No es la razón por la que vamos ahí? Supongo Pero ducharse bajo una catarata es extremadamente doloroso Escuché que puede incluso pelar tu piel y... Tengo el cuerpo de un nerd gigante Puedo manejar incluso colocar mis manos en una hoguera ¿Tú crees que soy demasiado débil? Joder, macho No puedo con este hombre ¡No, no! Solo estaba preocupado, ¿ok? Runan y yo continuamos caminando Con Runan no estando tan cerca como antes No voy a mentir Ahora se siente raro después de decirle que él huele Así que... ¿Sí? ¿Realmente olía tan mal? Ah, supongo que no realmente No me importa desde que me acostumbré mucho a otros olores ¿Así que te gustó mi olor? ¿De dónde vino esto? No es como que quisiera saber la respuesta o algo Solo necesito saber si debería mantener mi distancia Eso es claramente querer saber la respuesta Y es Yo... Supongo Tragué mi saliva y seguí cuando con mis dedos Runan se inclinó más cerca Supongo que me gusta tu olor Pero tú sigues necesitando la ducha No tienes que decírmelo dos veces Y no necesitamos esperar más Creo que lo escucho Lo escucho también Mamón ¿Cómo se puede ser tan sundere? Runan No esperaba que fuera tan cerca Pero podría ser solo porque estábamos... No sé Lo típico Nos acercamos y... ¡Guau! ¡Hermoso! La vista delante de mí es hermosa ¡Maravillosa! Me alegro de que tú hablaste hacia mí en esto Te dije que sería divertido ¡Eso es la frase mítica de Runan! Runan mira alrededor del área por un rato Mirando mayormente a la catarata en la distancia Voy a cambiarme mis ropas ¡Oh! Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿No es como que quisiera mostrarte mi cuerpo? ¿El cuerpo o algo? ¡Mamón! ¡I didn't say anything! ¡Eso va contra la línea diciéndome lo que quiere sundere! ¡Lo juro que no lo voy a hacer! ¡Joder! Macho Vale Runan se movió hacia un lado detrás de algunos arbustos para cambiarse No hay utilidad en intentar mirarle Él podría ser un weaveriano Pero él tiene razón Él sigue teniendo parte en el gigante Debería inspeccionar el agua primero si es seguro para ambos Debería inspeccionar el agua Sasa ¿Algo sucedió? La voz de Runan fue tan ruidosa Me hizo saltar más que el dolor Estoy bien Solo pisé una roca o algo Ya veo Bueno no es como que estuviera preocupado o algo ¿No estabas preocupado? Runan se dio la vuelta de nuevo Ignorando lo que dije ¡Pero si estabas preocupado hombre! ¡Puedes hacérmelo saber! Dios Demasiado sundere para mi gusto People Demasiado, demasiado sundere No puedo Definitivamente no puedo ¡Ey Runan! ¿Has terminado? Estoy justo detrás de ti ¿Qué? ¿Qué? Caí hacia atrás y me preparé cuando estaba a punto de caer al agua de nuevo ¿Ah? No hubo un chapoteo Fui entonces empujado de regreso a mis pies Tú necesitas tener cuidado alrededor de aquí Runan me estaba manteniendo realmente cerca Cuidado en el fanservice Que esto le va a encantar a las cositas guapas Su hedor ahora era más fuerte Y puedo olerle realmente claramente Instintivamente coloqué mis manos sobre su pecho Se sentía suave a pesar de sus rudas escamas Runan solo se quedó en silencio Solo mirándome como si estuviera intentando asegurarse de que estoy bien ¡Gracias! ¿Veis a una roca? ¿Ahora casi caer al agua? ¿Vosotros los humanos realmente sois demasiado frágiles? ¡En más de una manera! ¡Sí! ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! ¡Yo sé que lo están disfrutando! ¡Yo lo sé! Ya no quiero saber ni siquiera la imagen como será Agarré su pecho un poco más fuerte Haciéndole saltar y dejándome ir lentamente Lo siento por eso Será mejor que lo sientas Pero acabo de salvarte porque no quiero que tus cosas se humedezcan Supongo que te debo mucho ahora Fui capaz de tocarlo antes Pero ahora mirando hacia Runa más de cerca Es un poco diferente Su cuerpo realmente está bien tonificado Y puede incluso ver sus abdominales claramente Sé que él cocina para la villa y todo Pero no esperaba que se viera tan... Musculoso ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Lo estás disfrutando, hijo! El patrón de su cuerpo realmente me destaca en lo alto de sus escamas de colores diferentes Es encantador mirar hacia el cambio de su púrpura a naranja Tú estás mirando ¡Oh! ¡Lo siento! Tú deberías solo cambiarte Ok, tú puedes adelantarte Seguro ¡Eso no está permaneciendo ahí! Me di la vuelta y caminé hacia un árbol cercano Y empecé a quitar mi ropa Tomé un par de shorts que planeo llevar Es algo que traje conmigo en esta quest como un par parejo Pero tendrá que funcionar Miró hacia un lado y Runa seguía ahí solo mirándome con sus brazos a cada lado ¡Runan! ¿Por qué solo me estás mirando? ¡Cállate! No es como que quisiera verte desnudarte Solo quiero saber cómo los humanos os cambiáis ¡Sí! No soy un puñetero pervertido ¡Ven! ¡Tira! Él se delató Bueno, ¿puedes solo ir? Es vergonzoso cuando tú solo me miras cambiarme No es una mala vista ¿Cómo? ¡Ay mamón! Este hombre ¡Ah! Runa encaminó hacia la catarata finalmente dejándome solo No estoy seguro pero es un poco más aferrador de lo usual Siento como que él ha estado más atado hacia mí De que cuando por primera vez nos conocimos Una vez que había terminado de cambiarme a mis shorts Me... En los coloqué todas mis cosas cerca de los objetos de Runa Caminé cerca de la catarata Y entré al agua Un poco cálida De lo que... Chicos 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 Come on Can't fucking Oh Chicos Please Please Calm down Paren los ladridos Por Dios Trasero ¡Maldita sea esa! Ronan solo está un poco lejos de mí Con su espalda a una completa vista No puedo parar de mirar hacia su cuerpo ¿Cómo puede alguien como él Que solo cocina Estar tan musculoso y grueso? Retrozo mi estómago y brazos Sintiéndome un poco triste Por como mi propio cuerpo Nunca estará cerca de eso Miro hacia a Runa Y mis ojos bastante están pegados a su trasero ¡Cache! El mamón Está... Botando El trasero está botando ¡Ay! ¡Ay! ¡Por Dios! Pfff Oh God Oh God ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! Solo Tú te ves realmente bien ¡Oh Mike! Oh God Ronald se dio la vuelta Y me miró Con su espalda girada a la catarata ¿En serio? ¡Sí! Te ves bien Espera Pensando sobre ello ahora ¿Cómo puedo de hecho escuchar a Runa Apropiadamente? Las cataratas son realmente ruidosas en general Y el sonido no es tan fuerte como esperaba ¿Puedo escucharte realmente bien? ¿Qué? ¿Crees que estoy mudo? ¡No! ¡Es solo que tú estás bajo la catarata! Oh Oh Normalmente la catarata haría mucho ruido Pero puedo de hecho escucharte bastante bien El agua no es tan fuerte aquí Runa colocó uno de sus dedos bajo la catarata No estaba realmente mezcándose O parece como tener mucha resistencia Ni siquiera me está haciendo cosquillas Déjame ver eso Nadé hacia la catarata Y lentamente coloqué mi mano debajo de ella Aparte de ser un poco pesado Solo se siente como Cayendo constantemente una cubeta de medio agua llena Tienes razón Esto es fascinante Nunca he visto una catarata como esta ¿Es a causa de que es una terma de montaña? No lo sé Solo se siente bien finalmente ducharme Ya Tú no te has duchado aún Tú no necesitas recordármelo Lo siento Runan acarició la parte trasera de su cabeza Y sus hombros A la vez que él continuó limpiándose Él hace cosas tan silenciosamente Quizá debería decir algo Ey, Runan ¿Tú haces ejercicio? Como para constituir el cuerpo y cosas No puedo evitarlo excepto admirar tu cuerpo y todo Si necesitas saberlo hago ejercicio cada día en casa Eso lo explica ¿Cada día? ¿Eso suena extremadamente agotador? Necesitaba estar en forma de cualquier manera Hablando de lo cual Tú pareces extremadamente delgaducho Ahora que puedo verte claramente ¿Ah? Me preguntaría si puede encajar O quizá puedo solo... ¿Qué dijiste? No, nada Si tú lo dices Oh, quizá puedas Puedas preguntarme algo también ¿Preguntarte algo? Me estoy preguntando por un rato ahora Pero... ¿Eres soltero? ¿Qué? Dije, estás soltero ¿Qué? Ah... ¿Por qué quieres saber eso? Solo preguntándome si un tipo como tú mismo puede anotar a alguien ¿Un tipo como yo? Solo responde a la maldita pregunta Ah... Si quieres saberlo sigo soltero Genial Sigo teniendo oportunidad Quiero decir Lo suponía Solo haz más ejercicio Consigue un trabajo Runan Trabajo para la guild ¿Tu punto? ¡Estar aquí es mi trabajo! No parece de esa manera ¿Por qué? ¿Por qué estoy en una cita contigo? Cita Esto es una cita Ah... Espera Así que de hecho te gusto Quiero decir Por supuesto que me gustas No te estaría invitando Si no me gustaras No Quiero decir No importa Puedo solo terminar de ducharme primero No Podría también ser atacado por esto Pero me estoy sintiendo extremadamente juguetón Con verle sonrojado de esta manera Quizá pueda juguetear con él un poco ¿En serio? ¿No puedo seguir mirando tu cuerpo desnudo humedecerse? Estaba disfrutando lo que estoy viendo también ¡Oh! ¡Oh! Recordad a esto Puedes ¿Eh? No esperaba esa clase de respuesta viniendo de él Él dijo que puedo verle ducharse Espera ¿Tú ibas en serio? ¿Tú no lo estabas? Solo pensaba que tú podrías Lo siento Tú será mejor que lo sientas ¿Sabes cuán puñeteramente vergonzoso fue eso? Ah... Quizá puedo dejarte verme cuando me duche en su lugar Y... Vale Pero no porque quisiera ¡Ja! No esperaba que dijera así de esta manera ¿Seguro? Creo que Runa en esta vez ha empezado a gustarle más ¡Jeje! ¡High five people! ¡We won! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.